Música Si ves a personas saltando obstáculos como edificios, escaleras u otros similares, es posible que estés frente a un grupo que practica el parkour. Música La disciplina se trata de el arte del desplazamiento, que tú aprendas a usar el cuerpo en solo correr y saltar. A comienzos de la década de los 90 se sentaron las bases de lo que hoy se conoce como parkour. Fue en Francia donde David Bell y un grupo de jóvenes comenzaron a fomentar una actividad que con el paso de los años se ha ido extendiendo por todo el mundo. Música El riesgo de la disciplina no hay, depende de la persona, cuán ve el obstáculo. O sea, si yo quiero pasar un salto de 10 pasos, lo hago. Pero si quiero pasar de ese límite de 10 pasos, eso ya depende de esa persona que logra hacerlo. Los traceros, como se denomina los que participan en este deporte, se desplazan de un punto a otro, lo más fluidamente posible, utilizando las habilidades del cuerpo humano. Por el camino deberán ir sorteando las barreras que pueden ser de origen natural, como árboles, ríos y formaciones rocosas. O arquitectónico, como vallas, muros, escaleras y más. ¿Y tú? ¿Te apuntas a practicar esta actividad? Te cuento que en Guayaquil contamos con dos gimnasios. Parkour Guayaquil en García Moreno y 9 de Octubre. Y Parkour Lobos en el Sur Cooperativa 25 de Julio, atrás de Almacenes Jaer, Isla Trinitaria. Para Desde la U, María de los Ángeles, Cedeño. Parkour Guayaquil en García Moreno.